Mientras que en la Ciudad de México y recientemente en el estado de Oaxaca ya se despenalizó el aborto, en Zacatecas ni siquiera se ha presentado una iniciativa de ley para discutirlo, informó la diputada de Morena, Alma Gloria Dávila, quien resaltó que este tema, al igual que el de matrimonios igualitarios, genera una gran controversia en la sociedad. Oaxaca votaron 20 a favor y 10 en contra. Aquí las proporciones se invierten, entonces sí es un tema difícil para que ya aquí en Zacatecas se pueda legislar. Aquí en Zacatecas de hecho ni siquiera se ha iniciado la discusión. En Zacatecas se han presentado el grupo u organizaciones de feministas a llevar documentos de la iniciativa, pero lo han hecho de manera individual con algunas diputadas y diputados y no nos hemos reunido ni siquiera en comisiones a revisarlo. Hay mucha resistencia en esta legislatura de hablar del tema y de ya avanzar en ese sentido. Recordó que para el resto del país la única excepción para no concebir la interrupción del embarazo como un delito es que este sea resultado de una violación. Sin embargo, señaló que en Zacatecas al menos debería buscarse una medida para que deje de criminalizarse solo a las mujeres. Se debe de dejar de criminalizarlas. Para Zacatecas tenemos ocho casos en los cuales tendríamos que modificar este código penal para que no estén estos 30 años en la cárcel por haberse practicado el aborto. Entonces, sería un tema de justicia social para las mujeres. Es una discusión que se tiene que analizar, revisar en todos los temas para que lo que se legalice en algún momento en Zacatecas sea algo que a la sociedad sí nos beneficie y que no agreda o no siga atropellando el derecho a las mujeres. La diputada calificó como un rezago social el que la legalización del aborto ni siquiera se haya expuesto sobre la mesa de discusión o que no exista un análisis al respecto. Además, agregó que esto tiene que ir de la mano con programas transversales de educación sexual temprana para evitar los embarazos en adolescentes, situación que, enfatizó, le ataña a Zacatecas al estar entre los estados con más de estos casos a nivel nacional y mundial. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.